Gracias, mi capi. La siguiente historia pone en claro que al final, el que la hace, la paja. Los hechos ocurrieron en el centro histórico de la capital, en donde tres infelices ratas despojan de sus pertenencias a dos personas que salen de un bar y que con todo el cinismo del mundo platican sus hazañas a unos metros del lugar del atraco. Hágame el favor, hijos de la... Es una agresión y un asalto captado en vivo afuera de un bar ubicado en calles del centro histórico de la Ciudad de México. Los ladrones son estos tres hombres, sus víctimas estos dos. Los delincuentes los acechan y los siguen. Observe la forma violenta en que los toman por el cuello para asaltarlos. Mientras dos de ellos los someten, miren la forma en que este otro hurde entre sus bolsas para robarle sus pertenencias. Al final los dejan tirados en el piso. Después huyen del lugar y de manera cínica se quedan platicando afuera de una vecindad en la calle de enfrente. Las cámaras captaron al ladrón que quitó sus cosas a las víctimas cuando cruzaba la avenida de regreso y ahora se mete al bar en el que estaba bebiendo. Pero el delincuente no sabía que era observado en vivo gracias a esta cámara ubicada a solo unos metros del bar en el que se encontraban antes de cometer el atraco. Desde el centro de monitoreo de la policía capitalina, un agente vigilaba los movimientos de los delincuentes y desde aquí coordinó el envío de patrullas a la zona. En motocicletas y en unidades policíacas, los uniformados se apresuraron para acercarse al lugar. El agente Gorgonio García fue el primero en llegar. El C2 nos marca una emergencia que acababan de robarle a una persona con dos sujetos. La persona se mete hacia el bar, yo llego hacia el establecimiento sobre la banqueta y a lo lejos veo hacia adentro del establecimiento, veo varias personas y también esa misma persona lo voy viendo que se va sentando en una de las mesas. El uniformado decide entrar por el ladrón y lo encara. Me acompaña de la manera más atenta, me acompaña a que lo podamos hacer de la otra manera, ¿no? Agarra, se jalonea, lo levanto del cinturón y procedo con el aseguramiento, lo saco del establecimiento. Unos instantes después ya lo tienen detenido. Observe que se cambió la ropa para tratar de despistar a las autoridades. A pesar de su aspecto, dos de los ladrones son menores de edad. La ley no nos permite mostrar sus rostros. De quien sí podemos mostrarles de este hombre. Se llama Fabián García Gallardo. Tiene 36 años de edad y ya había estado preso en una ocasión. A esta hora ya se encuentra de nueva cuenta en la cárcel. Porque el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.